Salud, dinero, amor y que llueva mucho. Esos son los deseos del presidente de la Diputación para este nuevo año 2024. Salvador Fuentes ha mantenido hoy un desayuno navideño con los periodistas de los medios de comunicación locales que a diario cubren la información del organismo provincial. Salud, dinero, amor y que llueva mucho. Y por Dios que llueva mucho. Eso es lo que os pido nada más. Que tengáis mucha salud, que es lo más importante. Agradecer vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio y pediros disculpas si en algún momento alguno de los que estamos aquí hemos metido la pata o nos ha pasado un poquito de vehemente o de soberbia. Un encuentro distendido en el que también ha tenido palabras para los más desfavorecidos y ha pedido a los medios que ayuden a lanzar un mensaje solidario de cara al año nuevo. Hagáis un esfuerzo también en vuestros medios para que hagamos instinto para que la gente se solidarice con lo que tiene al lado. Muchas veces arreglamos el paño que tenemos más cerca y arreglamos en general, pues yo creo que las cosas que muchas veces percibimos y que no estamos ahí. Eso es lo que pido. Como medio de comunicación que el mensaje sea también de solidaridad y que abramos un poquito el corazón a los demás. ¡Gracias!